Ven a mí, cuando te sientas triste y solo y sin amor El Señor nos ha dicho y prometido que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oirá, y si nos oye, Él contestará. Bienvenidos a este programa donde reconocemos el poder de la oración, conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. La oración es la fuerza, el poder y el secreto que mueve al cielo y hace que el mundo se mueva a su voluntad. Queremos en este programa ser tus hermanos en intercesión y unirnos todos en el poder de la oración. Comenzamos, comenzamos. Que te abro los brazos, que te estoy esperando, ven a mí. Les saludamos con una gran alegría, soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa El Poder de la Oración. Estamos comenzando un tiempo de gracia, un kairos, dicen aquellos refiriéndose al tiempo de Dios, un kairos. Estamos en cuaresma y es un tiempo de gracia, un tiempo especial que la iglesia nos ofrece para acercarnos al Señor. Estábamos comentando las hermanas, como hace muchos años yo fui a Hadam, Michigan, no sé, por allá en Michigan, a una misión. Y había algo muy especial. Sí, había una unidad muchísimo, muy, muy unidos estaban los hermanos de otras denominaciones, es decir, los protestantes y los católicos. Parece que había habido ahí un incendio de la iglesia, de los católicos y los hermanos de otras denominaciones, muy de verdad, muy generosamente les prestaban sus instalaciones. Y desde esa vez, pues ellos se reunían. Había cosas especiales, muy, muy bonito, ¿verdad? Pero lo que me llamó muchísimo la atención es que el miércoles de ceniza, precisamente, estaba imponiendo la ceniza un pastor, una pastora, un sacerdote y una religiosa. ¿Sí? Y eso era algo especial, de verdad. Y claro, se acercaban todos, todos se acercaban, tanto hermanos de otras denominaciones como católicos. Nosotras también nos acercamos, acabamos de llegar y nos acercamos a que nos impusieran la ceniza. Yo me acerqué con la pastora, ¿verdad? Como diciéndole al Señor, mira, qué bonita unidad. Yo quisiera, de verdad, que tuvieras esto como un signo de unidad. Y a dónde voy, de que muchos, muchos de los hermanos de otras denominaciones están ellos asumiendo, para ellos, cada uno de los momentos fuertes que nos entrega o nos da, nos propone la iglesia católica, como es cuaresma. Es que es un tiempo especial. Es que lo que nosotros tenemos, los cristianos católicos, es que es una riqueza. Tener un tiempo especial para meditar sobre, sobre, sobre todo la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es algo especial. Y que esa no solamente sea una meditación intelectiva, sino que sea un cambio de vida, algo que me lleve a mí a acercarme a Dios. Y nosotros podemos ver todo el año litúrgico como eso, ¿verdad? Si nosotros lo vemos así, con ojos solamente humanos, pues vamos a ver una rueda que da vuelta, ¿verdad? Ah, ya volvimos a estar nuevamente en cuaresma, luego viene Pascua, luego viene tiempo ordinario y así cada uno de los tiempos los vemos como una rueda que da vuelta. No, ciertamente que es una rueda, pero una es un círculo ascendente que cada año me encuentre más cercano a Dios. Es decir, hacia arriba yo voy ascendiendo en qué, sobre todo en santidad, sobre todo en acercamiento a Dios, en conversión y sobre todo también en ser una persona mejor cada vez. Que cada año, cada cuaresma me encuentre o me deje más bien siendo un mejor cristiano, un mejor hermano para cada uno de los que me rodean. Así que este es un tiempo de gracia, tristemente lo digo, decía el otro día el Padre Jeff, que es un tiempo que todavía tenemos muy, muy de verdad libre de toda esa mercadotecnia que tenemos en Navidad. Que el tiempo de Adviento tristemente se pierde por toda esa mercadotecnia que nos inunda y que no nos deja ni siquiera respirar ni meditar en lo que es realmente el Adviento. Y que cuaresma, pues no hay mucho de donde puedan moverse y donde puedan vender. Entonces, gracias a Dios tenemos todavía la cuaresma así limpia para nosotros. Así que es un tiempo, un tiempo de gracia. Voy a tomar algunas ideas de una catequesis de nuestro San Juan Pablo II. Siempre me encanta todo lo que él escribió sobre todos los temas, ¿verdad? Y él nos habla, una catequesis muy sencilla sobre este tiempo, ¿verdad? Entonces, él nos habla, dice, oímos frecuentemente las palabras oración, ayuno y limosna, ¿sí? Siempre, cada cuaresma nosotros tenemos esas tres palabras que nos dicen, ahorita es un tiempo de oración, ayuno y limosna. Y claro, nosotros estamos habituadas a ellas y siempre las relacionamos como obras piadosas, buenas que todo cristiano debe realizar en este periodo, ¿sí? Es el tiempo de ayuno, ¿sí? Ya ahorita estaba con mis queridísimas hermanas que van solas a la comunidad, por X circunstancia, no más sus esposos. Y estábamos hablando y ya me estaban contando, no, madre, dice, yo dejé el café esta vez y yo dejé esto, ¿verdad? Ciertamente que son cosas muy buenas que yo les estuve contando así las experiencias que vivimos durante este tiempo. Sí, ciertamente son cosas muy buenas, pero que no nos quedemos, como nos dice San Juan Pablo II, que estas obras son en este periodo, ¿sí? Este modo de pensar no es correcto, la oración, la ayuno y la penitencia o la limosna requieren ser comprendidos más profundamente, ¿sí? Si queremos de verdad insertarlos más a fondo en nuestra vida, ¿sí? No debemos de considerarlos como algo pasajero. Yo les decía que, por ejemplo, cuando ya estaba yo, todavía no era discípula de Jesús, que decía, no voy a tomar coca y no voy a fumar y no voy a… Y dice, pero ya el domingo de resurrección, no, pues ahí está una coca tamaño familiar, un cigarrazo y todos los demás, ¿verdad? Y bueno, no es algo que nosotros debemos de verlo como prácticas pasajeras, todo lo contrario. Nosotros debemos de tener el verdadero sentido, la verdadera fuerza que la oración, el ayuno y la limosna, la penitencia, tienen en el proceso de conversión a Dios y en nuestra madurez espiritual, ¿sí? Todos estos, estos deben de ir unidos, no podemos hacer una cosa sin la otra. No sé dónde leí que ayuno sin oración es dieta y eso no tiene ningún valor para Dios. Ah, estoy haciendo dieta, estoy ayunando, pero no estoy orando. Ay, me voy a aprovechar en esta cuaresma para dejar, para ayunar y dejar esas cositas para bajar unos kilos. Sí, pero si no estás orando, sí, si no estás orando y no le estás, no estás sobre todo dando también limosna, pues eso es dieta y eso no tiene ningún valor ante el Señor, ¿verdad? Eso es ascesis. Eso qué bueno que vas a bajar unos kilitos, vas a bajar unos, unos gramos, ¿verdad? Pero si no estás orando y no estás dando limosna, pues eso es dieta simplemente. No, van unidas, van unidas. La conversión mediante la oración, como también mediante el ayuno y la limosna, debemos entenderla adecuadamente. Primeramente, no son algo pasajero. Pero ciertamente que es una actitud que ahorita resaltamos, resaltamos, ¿verdad? Pero la vida de un cristiano católico debe de tener estas maneras de demostrar su amor a los demás y a Dios todo el año. Todo el año la oración debe de ser para todo el año, el ayuno y la penitencia o la limosna debe de ser para todo el año. Es decir, pero este es un tiempo especial, tienes razón. Si no he comenzado a hacerlo, pues es un tiempo especial para comenzar y ya no dejarlo de hacer, ¿sí? Vamos un poquito a meditar. Este programa se llama El Poder de la Oración. Entonces, ustedes ya más o menos habrán detectado por cuál vamos primero a meditar. ¿Cuál de los dos o tres puntos, sí? La oración. La oración de verdad es aquello que nos va a llevar a darle sentido verdadero a todos los demás. Ya decía que el ayuno sin oración, pues es simple dieta, ¿sí? La limosna sin la oración y el ayuno, pues se convierte en filantropía quizás. Filantropía que es muy buena, por supuesto. Por supuesto, por supuesto, quien dijo que no era bueno tomarse una foto allá con los pobres y tener aquí un niño, niño negrito y casi llorando yo y que salgan todos los periódicos o una persona pobrecita que yo esté abrazando y que ya lo deje hacia un lado, ¿verdad? Para salir en los periódicos. Eso es bueno, sí, pero eso no es muy agradable a Dios. No creo que me, no sé, no puedo juzgar tanto, ¿verdad? Pero eso es filantropía. Entonces, debemos de estar los tres unidos, ¿sí? Pero lo que le va a dar sentido a los demás es precisamente la oración, ¿sí? La oración. Y en efecto, tenemos que empezar a orar. Ahora sí que orar, se aprende orando. No hay otra manera. Yo puedo decirles mil maneras de empezar a orar, de enseñarlos a orar o de motivarlos a orar. Pero la única manera real y efectiva de aprender a orar es orando. No hay otra manera. No hay otra manera. Puedes tener muchísima formación. Puedes tener libros. Puedes leer a San Juan de la Cruz, ¿verdad? Puedes leer las siete moradas de Teresa de Jesús y puedes leer a quien tú quieras. Si te llenas de conocimiento y conocimiento, pero si no lo estás llevando a cabo, pues, ¿de qué te sirve? Entonces, a orar se aprende orando. No hay otra manera. Entonces, ¿cómo vas a aprender desde este momento ya? Empezar la oración. Y sí debes de tener, debes de tener, como quien dice, un maestro. Y el único maestro de oración es Jesucristo. Sí, estamos hablando, si ustedes se han ficado durante todo este tiempo, estos programas, aquellos que nos hacen el honor de seguirnos. Entonces, hemos estado hablando de la intercesión y ciertamente que Dios mediante la semana que entra vamos a orar de la intercesión. Vamos a orar de la intercesión de María y de los santos. Pero ahorita quise hacer este paréntesis porque no puedo dejar pasar este tiempo tan importante que es la cuaresma. Por eso, tenemos que tener muy en cuenta que nuestro maestro de oración es Jesús mismo. Nuestro maestro y nuestra maestra, pues, es la Virgen. Pero ahorita vamos a meditar un poquito cómo Jesucristo mismo, solamente con verlo a Él, solamente con mirarlo a Él, ya tenemos el maestro por excelencia de oración. Y no solamente el maestro, la motivación más hermosa para orar. Acuérdense cuando los discípulos se acercaron a Jesús y le dicen, maestro, enséñanos a orar. ¿Cómo verían ese rostro de Jesucristo transformarse en la oración? ¿Cómo lo veían cada noche perderse? ¿Y dónde está? Ya después, pues, ya sabemos dónde está. Está orando. Levantarse en la madrugada, irse por el monte. ¿A dónde? A buscar un lugar solitario para estar con su Padre. De tal manera que sale de su corazón ese deseo de los discípulos diciendo, enséñanos a orar. ¿Sí? Y entonces, hoy también debe de salir de nuestro corazón ese deseo y esa súplica. Señor, enséñanos a orar. Y te digo una cosa, cuando tú digas en ese momento, Señor, enséñame a orar, ya estás orando, ya estás haciéndolo, ya estamos haciéndolo. Así que comencemos a orar, se aprende orando. Les recuerdo que ya en el segundo espacio ya oramos por sus intenciones. Así que llámenos, nuestros teléfonos aquí en cabina es 608-3652, llámenos para que podamos orar por sus intenciones. Les recordamos que esas intenciones luego las pasamos a misa y seguimos orando por ellas. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa El Poder de la Oración. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33.3 Vamos a una pausa y enseguida regresamos en El Poder de la Oración. 15 años marchando por la vida, la paz y la justicia. La Arquidiócesis de Tijuana te invita a elevar un canto a la vida. Este próximo 8 de marzo en punto de las 8 y 30 de la mañana en la calle Manuel Doblado, aledaña al extoreo de Tijuana. Llegaremos al Auditorio Municipal y celebraremos la Santa Misa, presidida por el excelentísimo señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz. Asiste con tu familia con playeras blancas y globos blancos. La vida es valiosa y debemos estar agradecidos con Dios y que naturalmente empieza desde el vientre materno. La vida, la paz y la justicia, una tarea de todos. Celebra la vida, celebra la vida, que nada se puede. Si algo pides en mi nombre, yo te lo daré. Juan 14.14 Ya estamos de regreso en El Poder de la Oración. Estamos con ustedes en El Poder de la Oración y estamos viendo la necesidad que nosotros tenemos de, en esta cuaresma precisamente, si nosotros, este, en orar más, orar más. Si nosotros pudiéramos de verdad entender que gran parte de lo que nosotros estamos viviendo, de que son la soledad, la tristeza, la depresión, el enojo, el miedo, el temor. Y en muchas ocasiones las enfermedades que nos vienen por el estrés, por la, por todo eso que estamos viviendo, es gran parte porque no oramos, porque no oramos. Nosotros inmediatamente nos pusiéramos de rodillas en este momento. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que orar es darle gracias en la mañana a Dios. No estoy diciendo que no, es parte de. Pero, dado los momentos, dado las situaciones que estamos viviendo, dado la realidad de nuestras familias, no podemos nosotros seguir viviendo con esa clase de oración. Necesitamos gente que ore. Necesitamos gente que interceda. Por eso yo estoy un poquito meditando sobre la intercesión y vamos a seguir meditando sobre la intercesión. Porque necesitamos gente que generosamente se olvide de sí mismo y empiece a orar por los demás. Y no solamente por su familia. ¿Sí? Orar por el gobierno, orar por nuestro país, orar por los jóvenes, orar por tantas, tantas cosas. Y bueno, pues solamente algunas citas bíblicas. ¿Sí? Vea, por ejemplo, en Lucas 6, 12. Otro día, como escribe San Mateo, bueno, está nada más dándonos las citas bíblicas. ¿Sí? Pasó toda la noche orando. ¿Sí? Y luego, pues vemos en Lucas 22, como en el huerto de Getsemaní, cuando ya estaba a punto, a punto él, de sufrir lo que es la crucifixión al otro día, él se va a orar y les anima, les anima a los apóstoles, ¿sí? Les anima a los apóstoles. Bueno, vamos a leerlo directamente en el capítulo 22 de San Mateo. Y les anima a los apóstoles a que de verdad ellos, ellos estén orando. Dice así, dice Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder escribaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desvayezca. Y tú cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos, ¿sí? Y luego más adelante dice, bueno, dice que salió al monte de los olivos, ¿sí? Y entonces le dice, velen y oren, levantaos, orad para que no caigas en tentación. Y vuelve a decirles, velen y oren para que no caigan en tentación. Es decir, él dice, en los momentos más angustiantes, ahí estaba él orando. No estaba, no estaba él haciendo otra cosa. No estaba haciendo arreglos, no estaba diciéndoles a ellos las últimas instrucciones, miren ya, ya tengo que irme y tienen que hacer esto y esto y esto. No, era el momento de orar, porque en los momentos más angustiosos de tu vida, en los momentos de más problemas, no es el momento de otra cosa más que de orar, más que de ponerte ante la presencia del Señor y orar, orar. Cuando no sepas qué hacer, que dices, es que ahorita se viene todo el mundo encima, esta problemática, esta enfermedad, no sé qué voy a hacer de dinero, no sé qué voy a hacer. Es el momento de orar, ¿sí? Entonces, vemos cómo el maestro, el maestro ora y el maestro nos dice, velen y oren para que no caigan en tentación, ¿sí? Entonces, a través de la oración, nosotros podemos ver que nos encontramos primeramente con esa fortaleza que necesitamos en tiempos difíciles. Él nos enseña cómo se debe de pasar un momento tan terrible como es. En ese momento, Jesucristo estaba preparándose ya para morir. Y no solamente una muerte como natural, una muerte tan terrible como la que Él vivió. Por eso Él dice, Él dice muy claramente en su palabra, ¿sí? Dice, Padre, si quieres, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso lo repite tres veces. Dice, y levantándose de la oración, vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza. Y les dijo, ¿cómo es que están dormidos? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Esta palabra nosotros pudiéramos decirla en este momento. ¿Qué es lo que estás haciendo? No, pues ahorita estoy viendo televisión. Sí, está bien, está bien ver televisión, pero ¿cuánto necesita tu familia que tu papá, que tu mamá, que tu hijo de familia, en este momento estés orando por ellos mismos? Este es un tiempo, un tiempo que deberíamos de dejar un poco la televisión y el internet. Y decir, sí, pero no solamente decir, ah, qué bueno, yo sí, sí puedo dejar de ver una novela. Este tiempo de cuarentena voy a dejar de ver televisión o esta novela o dos novelas o tres novelas. Porque tengo muchas cosas que hacer y voy a aprovechar para arreglar mi casa y para limpiar mi casa. No. Lo que quiero decir es que dejes de ver televisión y empieces a utilizar ese tiempo en la oración. Que dejes de ver internet, el Facebook y empieces a utilizar ese tiempo en oración y en leer la palabra. Igual que cuando nosotros nos referimos a la limosna o el ayuno. Cuando se nos dice que cuando nosotros hacemos el ayuno, no es solamente asesis. Ah, qué bueno que voy a ayunar. Me va a caer muy bien ayunar. ¿Por qué? Primeramente porque voy a bajar esos kilitos de más, ¿sí? Luego también que bueno porque las cosas están muy caras y si yo ayuno, pues entonces me voy a ahorrar lo del desayuno. No, el sentido del ayuno es lo que sigue, la limosna, ¿sí? La limosna es lo que yo no me voy a comer, lo que yo no me voy a comer en este desayuno. Entonces, dárselo a una persona necesitada. Ese es el verdadero sentido de todo esto que estamos meditando, ¿sí? Entonces, no podemos separar la oración del ayuno ni el ayuno de la limosna. Sí, es un tiempo que debemos de hacerlo. Ya pasó de moda. No ha pasado de moda. Ah, ya nadie ayuna. Es el momento de empezar a llorar. Ya nadie ayuna. Es el momento, ahora, por tu situación, sobre todo las personas que casi siempre es las personas de mayor edad, las que me están escuchando, que espero que no sea así, ¿verdad? Pero hay personas que dicen, es que yo quisiera ayunar, madre, pero ya no puedo. Sí, ciertamente, y no lo hagas si te vas a dañar. Pero hay muchas maneras de ayunar, ¿sí? Por ejemplo, una persona diabética, ¿cómo puede ayunar? De llevar estrictamente su dieta. Estrictamente su dieta ya es un ayuno y de decir, y tengo que dejar algo, algo que no me dañe el dejarlo. Claro que no puede dejar de comer una persona que está diabética. Una persona que tiene, que está tomando algún medicamento, tampoco puede dejar de comer. Pero puede dejar algunas cosas. Puede dejar algunas cosas, ¿sí? Entonces, es el tiempo de oración, ayuno y limosna. Nos decía, ¿qué nos dijo? Nos dijo, yo las veo muy sanas. El miércoles de ceniza nos fue a dar un, la Eucaristía a un sacerdote. Dice, pues, solamente para los enfermos no se le ayuno. Dice, pero aquí veo gente muy sana. Yo creo que todos van a ayunar el miércoles de ceniza. Sí, así es. Todos debemos de ayunar. Unos, los que ya tienen 59 años, como lo dice la iglesia, pues, ya no les exigen la iglesia el ayuno. Pero el Señor, si no lo exige, y que quede bien claro, no estoy poniendo ayunar a todos, sino estoy diciendo que dejes de comer algo que no te dañe y se lo regales a tu vecino, se lo regales a esa persona que tú sabes que tiene muy poco que comer o que no tiene trabajo, ¿sí? Y, como ya lo dijimos, después, al término de cada segmento, vamos a orar. Y vamos a orar así, simplemente. Levanten, levantemos nuestro corazón a Dios y vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias porque nos dejas llegar una vez más a este tiempo de gracia que es la cuaresma. Muchas gracias, Señor, porque es un tiempo de gracia que tú nos invitas a aprovechar. Y hoy, hoy queremos, Señor, poner en tus manos lo que vamos a empezar a vivir. Danos esa gracia, Señor, no solamente de que vivamos una cuaresma más, sino que ésta sea una cuaresma especial. Una cuaresma que me permita acercarme a ti y acercarme a mi hermano. Una cuaresma que me permita, de verdad, volver a esa fuente inagotable de tu amor por medio de la oración. Y volver nuevamente a esa fuente inagotable de la alegría que es la limosna. Dame esa alegría. Dame esa gracia, también esa fuerza de voluntad para que yo pueda llevarlo a cabo. Hoy ponemos en tus manos, Señor, la vida de Rebeca Dueñas, que pide oración por su salud y por la de José Luis Godínez. Pone tus santas manos sobre nuestra hermana Rebeca. Señor, toca en este momento todo su ser. Recorre, Señor, su vida con tu poder sanador y sánala. Tú sabes de que ella está enferma. Tú conoces su vida, su corazón y todo lo que hay en él. Pon tu mano poderosa en el lugar donde ella está enferma, Señor Jesús, y que tu poder sanador recorra su cuerpo físico y sánalo. Sana, Señor, porque si tú quieres, puedes sanarla. Y tú siempre quieres. Jesús, Jesús, derrama tu poder sanador en la vida de Rebeca Dueñas. También en la vida de José Luis Godínez, para que él reciba toda clase de bendiciones y también el don de la salud. Entonces, en tu palabra, pidan. Y pidan con insistencia. Por eso hoy te rogamos, Señor, por ellos dos y te pedimos que los sanes. También te ponemos en tus manos, Señor, a todos aquellos que están escuchándonos y que están enfermos, para que tu mano poderosa recorra sus cuerpos físicos. Y tú, que eres todopoderoso, lleves la salud a todos aquellos que nos están escuchando. Todo esto lo pedimos en tu mismo nombre, Jesucristo, y por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Amén. Vamos a una pausa y regresamos. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33.3 Vamos a una pausa y enseguida regresamos en El Poder de la Oración. MoriPlus del Árbol de la Moringa. Salud para tu cuerpo y mente. 100% natural y 100% orgánico. El Árbol de la Moringa, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, contiene una enorme lista de propiedades nutritivas y curativas, antiinflamatorio, analgésico, antiasmático, antianemia, activador del metabolismo, purificador, protector del hígado, antihipertensivo, promueve el crecimiento del pelo, hidrata, moviliza los líquidos del cuerpo, fortalece músculos y huesos, además de mejorar la alerta mental, la memoria y la capacidad de aprendizaje. MoriPlus, de venta en Coinonía Radio. Infórmate al 608-3652. MoriPlus del Árbol de la Moringa. Salud para tu cuerpo y mente. Se un amigo Coinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-89-62. Nosotros nos encargamos del resto. Sea un amigo Coinonía desde casa. Coinonía Radio. Levantando la voz para evangelizar. Si algo pides en mi nombre, yo te lo daré. Juan 1414. Ya estamos de regreso en El Poder de la Oración. Y ya estamos de regreso en El Poder de la Oración. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús. Más la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús. Las heridas le sangraban en la espalda del Señor, su cabeza coronada de traición. Y cada paso iba a Jesús. Y cada paso iba escuchando la burla de aquel pueblo sin amor. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor. Como oveja vino Cristo Rey y Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor. Por ti y por mí. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús. Más la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor. Como oveja vino Cristo Rey y Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor. Por ti y por mí. Por la vía dolorosa, al Calvario ya morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor. Y fue Él quien quiso ir por su amor. Y fue Él quien quiso ir por su amor. Por ti y por mí. Por la vía dolorosa, al Calvario ya morir. Por la vía dolorosa, al Calvario ya morir. Pero no solamente debemos de tomar la oración como el cumplimiento de algo que debo de hacer. Hoy estamos en cuaresma, tengo que orar. Tengo que orar porque se necesita en el mundo. Tengo que orar porque Dios necesita intercesores. Tengo que orar porque la realidad del mundo es tremenda. Entonces tengo que orar, tengo que orar. No, 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 no. Se ora porque se ama. Se ora porque la oración verdadera que te va a llenar, que va a cambiar tu vida, es la que nace del amor. Entonces, a lo mejor este programa debía haberlo empezado así. Orar es amar. ¿Sí? Y la oración verdaderamente la que se debe de hacer, no porque sea la hora de orar, que ciertamente en muchas ocasiones tendrá que ser así. Y te lo digo por experiencia. Es la hora de orar y prefería estar haciendo cualquier otra cosa que orar porque la verdad es que ando tan distraída y tan distraída que voy a estar allí pensando en mil cosas. Sí, porque tengo mil cosas que hacer. Y prefiero, preferiría estar haciendo las cosas que estar orando. No, porque es la hora, yo sé que tengo que orar. Va a haber ocasiones así, ¿verdad? Pero la oración, ¿sí? La oración no es solamente un cumplimiento, ¿sí? Sino que se ora porque se ama. Y es ahí donde comienza el cambio, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a entender que la oración que verdaderamente va a cambiar mi vida va a brotar de un corazón que ama, entonces en este momento mi oración va a ser diferente. Primero, antes de empezar a interceder y antes de empezar a cualquier cosa, lo primero que le voy a decir al Señor, conózcate a ti y conózcame a mí, ¿verdad? Y también, déjame ver tu rostro. Déjame de verdad conocerte, porque conocerte es amarte. Déjame que yo de verdad me asome a esa mirada de amor tuya y que de verdad yo cambie mi vida y mi corazón tan solo con conocerte. A mí me llama mucho la atención esa bendición que viene en el libro de Números, capítulo 6, que nos habla en dos momentos. Nos habla de que, sobre todo, bueno, yo quiero leerla. Dice, ya ve, te bendiga y te guarde. Ilumina ya ve tu rostro sobre ti y te sea propicio. Ya ve, te muestre su rostro y te conceda la paz. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Habla dos veces de que ya ve, ilumine su rostro sobre ti. En el versículo 25. Luego, en el versículo 26, dice, ya ve, te muestre su rostro. ¿Sí? Entonces, la mayor bendición que cualquier persona puede tener en el mundo entero es que un día el rostro de ya ve, el rostro de Dios, se ilumine ante ti. ¿Sí? Y como dice, es el título de un libro, pero también es un salmo. ¿Sí? Contempladlo y quedaréis radiantes. Contempladlo y quedaréis radiantes. Muchas veces hemos hablado de esa brillantez de rostro que tienen las personas que oran, que dices, algo tienen, algo tienen. Ese rostro que brilla, esos ojos que brillan, esa mirada que brilla con un brillo especial. ¿Por qué? Contempladlo y quedaréis radiante. ¿Cómo puedo llegar yo a ese crecimiento de oración? Orando. 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 Orando simplemente. Ya en ese momento, volvemos lo mismo que nos decía Juan Pablo II. A orar, se aprende orando. Y orando no es otra cosa más que levantar a Dios, ¿sí? Mi corazón. ¿Sí? Sino que ante todo, tiene necesidad de expresar a Dios su alabanza, su admiración, su reconocimiento, ¿sí? Es decir, su alegría, ¿sí? Es decir, todo eso es oración. No solamente es pedir socorro cuando ya el agua me está llegando, ya casi me está ahogando, ¿sí? Sino también es aquel corazón que se siente tocado por Dios y entonces abre su boca en una gran alabanza. Todo ser que vive la alabanza es aquel corazón que se ha dejado tocar por Dios. No puede ser de otra manera. Una persona que ha sido tocada por el amor de Dios no puede más que alabar a su Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Ahora tenemos muchas personas que nos están llamando. Por favor, si ustedes todavía tienen alguna petición en especial, llámenos nuestros teléfonos aquí en cabines 608-3652 y llámenos para que podamos orar por ustedes. Así solamente pongámonos en la presencia del Señor porque Él está allí donde tú estás. Aquí está. Aquí está. Siente su presencia. Siente su amor, sobre todo. Siente que Él está, porque Él está. Él es más real que tú Él es más real que cualquier cosa que puedas tocar Él es más real y más presente que tú mismo Es más real y más presente que las cosas físicas que tú puedes ver Porque Él es Señor, cuánto nos hace falta conocerte Cuánto nos hace falta de verdad ver tu rostro Señor, ilumina tu rostro sobre nosotros Que podamos de verdad un día ver tu rostro Y después de ver tu rostro nuestra vida será diferente Porque viendo tu rostro, ese rostro de amor Ese rostro que de verdad está siempre con una mirada de amor hacia nosotros Nuestro corazón solamente va a estallar en una gran alabanza Una gran acción de gracias Y en un deseo porque muchos te conozcan Porque muchos vean tu rostro Hoy Señor, te pedimos por todos aquellos que nos están escuchando Ilumina tu rostro sobre ellos Para que te puedan conocer y así puedan de verdad esta noche orar Esta noche puedan tener un encuentro real y verdadero con tu amor Con tu persona Ponemos en tus manos Señor a Daniel Padilla Que pide por la salud del niño Kevin Santiago Cortés Méndez Hoy ponemos en tus manos a Daniel Padilla Señor También te pedimos por él Llénalo de tu paz y de tu amor De tu gracia y de tu amor También te pedimos por Kevin Señor, pon tu mano poderosa en ese niño Donde quiera que él se encuentre Señor Jesús Llega en este momento a donde él está Y pon tu mano poderosa en él Señor Y tu mano recorra el cuerpecito de Kevin Que tu sangre preciosa se derrame sobre su cráneo Que tu sangre preciosa empiece a recorrer todo su cuerpo Señor Y empieza a sanar Empieza a quitar toda enfermedad que hay en su cuerpo Y que tú sabes que es Empieza Señor a liberarlo de toda enfermedad Que tu sangre preciosa vaya restaurando todo aquello que está enfermo Que ha sido Señor deteriorado por la enfermedad Sana Kevin Señor, tú puedes sanarlo Tú dices en tu palabra Pidan en mi nombre y yo se los concederé Y nosotros te pedimos Señor En tu nombre y por tu amor Dale la salud a Kevin Y también te decimos gracias Porque sabemos Señor que tú nos has escuchado Y que tú vas a dar la salud a Kevin Porque te lo pedimos también por intercesión de nuestra Madre La Virgen María Amén Clama a mí y yo te responderé Jeremías 33.3 Vamos a una pausa Y enseguida regresamos en El Poder de la Oración Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio Ayúdanos, colabora y diviértete Te esperamos este próximo 7 de marzo en punto de las 9 de la mañana en Restaurante La Escondida Invitado especial, Padre Arcadio Ávila Con un tema dirigido a la mujer Cooperación 120 pesos Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio Infórmate Tenemos nueva línea telefónica 608-3652 608-3652 Coinonía Radio La radio de la Arquidiócesis de Tijuana Y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio Si algo pides en mi nombre Yo te lo daré Juan 1414 Ya estamos de regreso en El Poder de la Oración Estamos de regreso en su programa El Poder de la Oración Y estamos hablando sobre este tiempo de gracia Que es la cuaresma Y como nosotros debemos en este tiempo Pues De verdad Orar más Orar más Y claro También debemos ayunar Y también debemos de Dar limosna ¿Sí? Entonces Es un tiempo de gracia La oración De verdad El secreto de la oración Es el amor Ya lo habíamos dicho El secreto de la oración Para poder hacerla Es el amor Entonces Nosotros En muchas ocasiones Dicimos Pero es que no tengo No tengo tiempo No tengo ganas No sé Claro Porque no has gustado No has gustado Cuando una persona Llega Y me llama mucho la atención Sobre todo los niños Y los jóvenes No, no me gusta ¿Ya lo probaste? No, pero no me gusta Tiene feo aspecto Y eso no lo dijeron a nosotros Se lo siguen diciendo A los adolescentes Se lo siguen diciendo A los jóvenes Y a las mamás No, no me gusta No, no me gusta Porque no me gusta Pero ya lo probaste No, tiene feo aspecto A mí me pasaba con El aguamiel Se llama aguamiel Sí Es una Es un agua Que sacan De los cactus No del cactus No Bueno De una de las Del maguey Gracias Del maguey Y yo lo veía Y las personas Que lo llevaban Decía Quiere, quiere, quiere Ande un poquito de aguamiel No, no quiero No me gusta Y me decía mi papá ¿Ya lo probaste? No, pero no me gusta Pruébalo Y no Y mi papá Cuando decía Pruébalo Era pruébalo ¿Verdad? Entonces pues Tuve que probarlo ¿Verdad? Pues ni modo Porque de esa manera De pedir Pues no nos quedaba Otra más Es que con mucho gusto Probarlo Entonces lo probé Y la verdad es que me gustó Me encantó Porque tenía un sabor Fresco, rico Estaba recién sacado Del maguey Y me gustó Y ahí yo dije ¿Y por qué decía Que no me gustaba? Pues era por la Por, no sé Simplemente Yo veía su consistencia Y no me gustaba Entonces así sucede Con la oración Es que no tengo ganas De orar Es que no sé orar Es que no tengo tiempo De orar Dicen muchas personas Es que no has orado Es que de verdad Aquellas personas Que se les dice Hagan su oración personal Es que no tengo tiempo Es que no la estoy haciendo Es que no Es que Es que Es que no has orado Eso es exactamente Lo que sucede No lo has hecho No lo hemos hecho Porque la oración Entre más oramos Más ganas Tenemos de orar Ya lo hemos dicho En otras ocasiones Que la falta de oración Nos lleva a una muerte La falta de oración Y de la vida de Dios ¿Sí? Y nos va llevando A esa muerte Como aquellas personas Que no comen ¿Sí? Y está entrando en ellas De verdad Esa debilidad Porque no comen Entonces entre menos comen Pues menos ganas Tienen de comer Y va a llegar el momento Que hay personas Que han muerto Hay personas que han muerto Porque ya no pueden Comer ¿Verdad? Por anorexia O por eso Empieza a llegarles De verdad Una gran debilidad Y menos tienen ganas De comer Pues eso sucede También en la vida espiritual Si nosotros empezamos Empezamos ya a orar No sé Nos platicaba una religiosa Como ellas Empezaban en África A darles de comer A esos niños Que tenían mucho tiempo Que ya no comían Porque no pueden comer Ya no pueden comer ¿Cómo empezaban a darles Una papilla Poquito Cada ratito Apenas una probadita Una papilla Para empezar a salvar Sus vidas Para que empezaran a comer Porque ya no podían comer ¿Sí? Es exactamente En muchas ocasiones Nosotros vemos Que si salimos ahorita Al mundo Va a haber muchos hombres Pero con una gran Desnutrición espiritual De tal manera Que ya no pueden orar Si nosotros pudiéramos ver Y tuviéramos unos lentes Para ver Aún yo misma quizás Si yo me viera A mí misma Vería que sea Que era una gran De verdad Una persona desnutrida Espiritualmente ¿Sí? Entonces ¿Qué hay que hacer? Bueno A lo mejor empezar Con poquito Cada ratito Como esa pequeña papilla Cada ratito Levantar mi corazón Durante el trabajo ¿Sí? Acordarme de Dios Y decirle Señor ¿Ya? Simplemente Te consagro mi trabajo O contarle algo especial Ya me siento cansado O ya quiero Ya tengo hambre Cualquier cosa Así como esas Esas personas Que ya no pueden comer Así vamos a empezar a orar Recordemos Que orar Aprender a orar Se aprende orando Y vamos a orar Vamos a orar Porque tenemos Muchas peticiones Tenemos muchas peticiones Y este es un programa De oración Así que vamos a orar Y yo quisiera Que esta cuaresma Nos dejara Que encontrar Que llegáramos A la Pascua Con personas Nuevas Con un corazón Renovado Pero renovado Con un gran amor A Dios Y ya una vida De oración Estable Porque eso es exactamente Lo que la iglesia Nos propone En cuaresma Que sea una estabilidad De nuestra vida No que pase Ah ya Se acabó el tiempo De orar Se acabó el tiempo Del ayuno Y se acabó el tiempo De la penitencia Y de la limosna Ah ya se acabó Ya Sigue la Pascua Día de fiestas De comer mucho Y de olvidar No Lo que la iglesia Nos propone Es que en este tiempo Lo aprovechemos Para que después Nos quede ya Una estabilidad En la oración En el ayuno Y en la limosna Así Vamos a orar Y bueno pues Simplemente Levantemos nuestro corazón Ante el Señor Y pidamos Que tenga misericordia De todas las personas Que nos están hablando Señor Jesús Nos ponemos En tu santa presencia Y te damos Muchas gracias Señor Por esta oportunidad Que nos das De estar ante ti Gracias Señor Porque nos das Un tiempo Tan De tanta gracia Como es la cuaresma Pedimos por cada una De las personas Que tienen ese deseo De que en esta cuaresma Hay algo especial En sus vidas Por cada uno de ellos Señor Te pedimos Te pedimos especialmente Aquellos que dicen Yo quiero Yo quiero en esta cuaresma De verdad Crecer en la oración Hoy te pedimos Señor Por Sandra Cervantes Que pide por su salud Porque la van a operar De un tumor En un ovario También pide Espíritu Santo Para su hijo Que acaban de asaltar Y agredir Por el padre Guillermo González Que va a ser operado Del hombro Hoy ponemos En tus manos A Sandra Y te pedimos Señor Jesús Que tú Señor Pongas tu mano Poderosa En ese ovario Que en este momento Tú encapsules Ese tumor Señor Jesús 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 Ve cortando Todas las raíces Que tenga ese tumor De tal manera Que cuando vaya A estiparlo No haya dañado En absoluto El ovario Te pedimos Señor Que puedan Estiparlo Sin ningún problema Y que ella Se pueda Recuperar Rápidamente Te pedimos también Por su hijo Que acaban de asaltar Y agredir Vuelve La paz Y la confianza A su corazón Jesús Que el Señor Vuelva a tener Esa paz Toca en este momento Su corazón Y quítale Todo miedo Y todo temor Que haya podido Tener En este momento De asalto Llénalo de tu paz Y de tu gracia Y te pedimos también Por el Padre Guillermo González Que va a ser operado De su hombro Para que seas tú Moviendo la mano De los médicos Señor Que ellos Los médicos Sean dirigidos Por ti Sé tú Quien opere A este Padre Y que él Se recupere Rápidamente Te pedimos Por Elizabeth Arellano Que pide oración Por su salud Y su familia Y por las benditas Ánimas del purgatorio Pon tu mano Poderosa En la vida De Elizabeth Llénala de tu paz Y de tu gracia Llénala de ti Señor Llénala sobre todo Señor De tu Espíritu Santo Dale el don De la salud Señor Y te pedimos También para que Ella siga Señor En tu camino Hoy ponemos En tus manos Señor Muy especialmente También Señor A Raquelito Franco Te pedimos Para que tú Señor Que la Que sabes Lo que ella Está viviendo La llenes De paz Y de gracia Por Yolanda También Para que tú Les des El don De la salud Pedimos Señor Por Ernestina Pérez Para que tú Señor Que sabes Todas sus necesidades La llenes De toda clase De bendiciones Pedimos Por Oscar Manuel Pérez Por Aida Guadalupe Loera Pérez Por la conversión De la señora Paz Pérez Para que tú Señor Vayas a esa Familia La llenes De tu presencia De tu amor Que esta Cuaresma Ellos tengan Un verdadero Encuentro Contigo Para que ellos Señor Esta cuaresma Tengan la oportunidad De estar Junto a ti Hoy ponemos En tus manos Señor La familia López Morales Por Carmen Zabala Correa María de Jesús Morales Por Guadalupe Azimba Morales Por los hermanos Zabala Correa Te pedimos Señor Que cada uno De ellos Señor Sea protegido Con tu Presencia Con tu amor Llénalos De tu paz Ve hacia ellos Y dales Todo lo que Están necesitando Especialmente El don De la salud Te pedimos Te pedimos Te pedimos también Señor Por la Por la familia Ramírez Robledo Robledo Gabriel Rodríguez Robledo Por Macedonia Y Héctor Junior Por la dureza De su corazón Para que tú Señor Que sabes Todo lo que ellos Están viviendo Los llenes De tu gracia Y de tu amor Pedimos por Nuestro señor Arzobispo Don Rafael Romo Muñoz En este Próximo Aniversario Para que tú Lo llenes De toda clase De bendiciones De tu paz De tu amor De tu gracia Protégelo De todo peligro Muy especialmente Bendice todos Sus proyectos Pastorales Dale el don De la salud Señor Te pedimos Por cada uno De los sacerdotes De esta Arquidiócesis Especialmente Por aquellos Que están enfermos Que están solos O que están Siendo tentados Para que tú Los levantes Con tu amor Pedimos por El padre Jeff Señor Para que tú Le des el don De la santidad El don De la salud Para que tú Bendigas Económicamente Todos los proyectos Que tú Lo has puesto En sus manos Especialmente El proyecto De Radio Coinomía Y de Pit Prensa Bendice al padre Israel Al padre Víctor Para que ellos También Señor Sean bendecidos Con tu protección Y tu amor Todo esto Lo pedimos En tu mismo Nombre Jesucristo Y por intercesión De nuestra madre La Virgen María Y te decimos Gracias Señor Porque nos has Escuchado Gracias Señor Me pasé ¿Verdad? Cuando te sientas Triste Y solo Y sin amor El poder de la oración Por hoy termina Te esperamos Con un corazón abierto En nuestra siguiente emisión La oración Es una apasionada fuerza La única que mueve A la acción Si somos fieles al Señor En permanecer en su palabra Y que su palabra Permanezca en nosotros Nuestras peticiones Serán oídas Y contestadas Gracias Y Dios te bendiga Que te abro los brazos Que te estoy esperando Ven a mí ¿Verdad?